Hola que tal chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo gameplay del Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 y les comunico que muy pronto ojalá que muy pronto subamos el Tony Hawk Pro Skater 4 de la versión de Gamecube ya que como verán la PlayStation 2 aún sigue muerta así que vamos a empezar y antes para mostrarle unos personajes y tiene un montón porque si me encanta que tenga un roster bastante bueno y esta vez vamos a escoger a bueno a mi gusto sería a este personaje así que lo vamos a usar es que comencemos de unas partidas así que y le damos y no olviden como siempre que en la descripción dejaré las redes sociales el twitter mis dos cuentas de instagram el facebook y no olviden suscribirse al canal para más contenido y esta noche directo del paladins igual me disculpo porque si tendrá que escuchar la música porque sin música en sí no tendría sentido para para estos gameplays la teníamos y se cayó bien ahora tendrá que buscar otra cosa para para maniobrar todo y se volvió a caer bueno por así decirlo hay que usar a los demás personajes para seguir variando este juego hoy la verdad que se nos cortó el directo de ayer de la NBA y no se esperaba ese resultado ni me lo esperaba paso pero pero si bien con 41 puntos ya eso significa que aún seguimos en un puesto muy bajo f reintentar nivel en serio a elegir nivel aquí está ni siquiera lo vi ya listo y le damos con el siguiente nivel y claro hacía falta más la música la otra vez cuando subimos un gameplay en un viernes si no me equivoco no tenía música es que claro a lo mejor el juego está programado para que no para que no suene uuuh bien pobresito ay no nos caímos uy bien cuidado cuidado ay se cayó bien 14 ay no se volvió a caer la otra vez no se volvió a caer 2 no se volvió a caer una mira ¡Oh, bien! Sí que aprovechó de sacar más puntos Vamos viendo 61.029 Nada mal Eso sí que Superó al anterior Vamos a elegir el mapa Nivel 15 Y parece que pronto vamos a subir al nivel 16 Ya que Te permite Comprar más cosas Y eso sí que es Parte del juego Por lo menos No tiene DLCs Sí Menos mal que este juego se salva Casi la mayoría Ya tienen DLCs Pero Otros no Porque A lo mejor Estos sí Están con Con más cariño Y eso es lo que yo veo también Hay que ser Lo juego con cariño Sin DLCs Ni nada Porque Eso sí ya A veces arruina la experiencia Al jugar Porque si pillas A un personaje Entonces ¿Cómo vas a jugar Si no tienes A todo el contenido? Y claro Hay que pensar en eso también Ni siquiera me salió eso ¿Verdad? Ah Ah pobrecito pobrecito muy bien ahí casi 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 ay pero igual se cayó oh oh así que se superó si de la nada aunque ella eso significa que al hacer una gran cantidad de puntos y que aumentó de la nada así vaya vaya llegamos con 48.615 bien pensé que no lo iba a lograr pero lo bueno que se logró así la bien en la plaza de toros está así que es complicada y aquí mirar que el toro salga que gran caída Buen intento Uy, me caí igual Uy, el toro me llegó a la cara Bien Eso Ojalá que también nos llegue el toro Ya Yo otra vez me volví a caer Esto parece como mil maneras de caer O sea, no mil maneras de morir Bien Bien Ah, eso sí que duele No, se cayó Uy, bien Lo hizo Subida de nivel Ay, subió de nivel Ya Y con 52 mil 368 No, 62 Puntos Uy, nada mal Claro, nivel 16 A ver Vamos con Centro de ciudad Me gusta Me gusta esta canción Yo la En sí La prefiero como en mi top Ya Que empiece Y vamos a ver los puntos que vamos a sacar Ojalá que esta vez no aparezca un vehículo a jodernos El momento Pobrecito Pobrecito Ay, pero No se cayó Vamos a tener con más cuidado Porque Se vuelve a caer Sí, como que Como que a veces no salto antes Claro, me lo imaginaba Ahí Bien Ay, me volví a caer Ya Si lo hago de esta manera Poder aumentar Oh, bien Perfecto 42 puntos Listo A ver Vamos a ver el total 55.573 Pero el rango en sí 63.219 Ya Ay, perdón Me equivoqué Ya Y lidamos con La última Y también El primer nivel Del Segundo juego Ay, que le da onda Ja, ja, ja Le da onda Uy, se cayó Oye Oye ¿La primera En serio? Oh, bien Oh, bien Oh, bien Oh, bien Ay, se cayó Uy Ay, se cayó Oye 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 ¡Vamos! En serio, nos caímos Pero Ahora sí recibimos una gran cantidad de puntos A ver Vamos a revisar Con 127.3135 ¡Una mal! Y el rango Acaba de subir con 68.636 ¡Una mal, chicos! Lo logramos con esta gran cantidad De puntos Así que, bueno ¿Qué decir? Ojalá que les hayan gustado Y que tengan una linda Tarde Así que, cuídense Los quiero, un abrazo fuerte Y Sayonara Bye, bye Mis niños Adiós if El El So Tred Gracias por ver el video.